¿Qué es la regulación de los precios de los medicamentos? ¿Qué es la regulación de los medicamentos? Hay una complejidad que no se tiene en el tema de los dispositivos médicos, o mejor cuando uno hace la comparación con el tema de los medicamentos donde existe una codificación, donde hay claridad sobre los principios activos, donde es más fácil definir los mercados relevantes y es más fácil definir el universo que se quiere regular. Por lo tanto aquí tenemos una metodología diferente a la que utilizamos en el tema de medicamentos. En el tema de medicamentos sacamos una circular metodológica que ustedes pueden conocer que es la circular 03 y después empezamos de manera paulatina, gradual a aplicar la metodología. O sea, allí procedimos de lo general a lo particular. Aquí estamos en una ruta distinta. Empezamos de lo particular y queremos irnos moviendo paulatinamente hacia lo general. Entonces empezamos con una prueba piloto, con un ensayo que nos va a permitir entender las dificultades de los precios de los medicamentos, de controlar los precios de los dispositivos. Y nos va a permitir como reguladores y también a los regulados ir mejorando nuestra relación, ir entendiendo cuáles son las necesidades de información, ir entendiendo y tratando de ver las dificultades que surgen entre otras cosas en algo que ya mencioné que es los mercados relevantes. Entonces, ¿qué hicimos? Escogimos un dispositivo en particular que son los stent coronarios medicados, que son estos pequeños implantes tubulares de diámetro muy pequeño que se utilizan cuando… o para destapar y mantener abiertas las arterias del corazón. Son medicados en el sentido que liberan fármacos para evitar obstrucciones. Habíamos introducido a finales del año 2013, si mal no recuerdo, algunos de los stent coronarios con los diámetros más comunes al plano obligatorio de salud, pero todavía tenemos algunos de los recobros. La metodología de regulación de precios de medicamentos se asemeja a… de precios de dispositivos, perdón, se asemeja a la que hemos utilizado en los precios de los medicamentos en el sentido de que hacemos comparaciones internacionales. Ya el doctor Javier le va a explicar aquí cómo hicimos la comparación. Yo les anticipo la conclusión muy rápidamente antes de tomarles las preguntas. En promedio, un stent coronario medicado en Colombia, estábamos pagando con recursos del sistema 5 millones de pesos. Por los stents que se recobraban al FOSIGA, el valor era un poco mayor, superior a los 6 millones de pesos. La comparación internacional que ustedes pueden ver en la gráfica nos muestra que estábamos un poco desfasados con los precios en otros países. Y lo que vamos a hacer en este piloto es disminuir ese precio promedio de 5 millones a 3 millones 200, que representa una disminución del 36%. Los ahorros estimados de esta regulación de precios, que vuelvo y repito, es todavía un ensayo. Esto es una prueba piloto, son de 14 mil millones de pesos anuales. Entonces, repito, estábamos pagando por los stent coronarios medicados, tanto aquellos incluidos en el FOS, como los que están por fuera del plan de beneficios, 5 millones de pesos en promedio. La comparación internacional, la aplicación de la metodología en este piloto nos lleva a una reducción del 36%, esto es a 3 millones 200 mil. También tomamos una decisión de incluir todos los stent coronarios, tanto los convencionales como los medicados, a libertad vigilada de precios. O perdón, al régimen de libertad vigilada que implica que vamos a observar los precios de manera sistemática. Yo creo que esta medida tiene un doble sentido. Uno es una regulación de precios de medicamentos para tener más armonía en los precios que pagamos en Colombia con los precios internacionales. Y la otra es una señal, en el sentido de que los dispositivos médicos también son sujetos de regulación, los vamos a observar, y queremos tener una política similar en sus objetivos a la que se ha venido aplicando con éxito, creo yo, en el tema de los medicamentos. Entonces, Javier, si quiere que explique la grafiquita. Yo creo que es importante que expliquemos las fuentes de información y tomamos las preguntas. Gracias, Ministro. Bueno, creo que es importante hablar de la referenciación internacional y cómo tomamos información de 15 países. Si ustedes se dan cuenta, acá los países incluyen principalmente países de la OCTE, pero también existen países de la región, y es muy importante ver que tenemos el caso de Brasil o el caso de Ecuador. Si ustedes se dan cuenta, nosotros antes de la regulación nos estamos ubicando básicamente acá, muy cerca de los países que están pagando más como Brasil, como Australia, como Portugal. Y estamos pagando mucho más que países desarrollados como Alemania, países desarrollados como Francia, países desarrollados como España. Una vez hacemos la regulación y bajamos el 36% del precio, el precio de referencia regulado queda en 3.200.000 y estamos en el percentil 25. Ustedes se pueden dar cuenta en la gráfica cómo nos movemos y cómo nos situamos en el sitio donde debemos estar. Básicamente, esa es la información de la referenciación. Yo creo que estamos listos. Preguntas entonces, inquietudes, dudas. Es en comparación a los demás países, ¿las compañías que venden este tipo de dispositivos tienen que ajustarse? ¿No pueden pasarse ese tope? ¿O ellos podrían hacerle las modificaciones o decir que es que es el mejor por el que van a tener? Yo creo que la pregunta es una pregunta sobre el mercado relevante. Para todos los que estén medicados, este es el precio regulado. Eso significa que las compañías, que si mal no recuerdo, son tres compañías. Esas tres compañías representan el 80% de ese mercado, tendrán que ajustarse a ese precio. Esto es, este es el precio tope en ese mercado. Los estén medicados que pague el Sistema General de Seguridad Social en Salud o el Sistema de Salud en general, con recursos públicos, tendrán este tope de precios. Natalia García Zaval. Hola. Qué pena. Ministro, ¿por qué se empieza con el estén coronario y qué otros dispositivos médicos se han considerado? O sea, ¿tienen una lista de dispositivos como a seguir? Pues esto es un piloto, como usted mencionaba, pero ¿qué otros dispositivos se han considerado? Empezamos por dos cosas. Hay una razón primera que es epidemiológica. Las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de mortalidad en el país. Este es un tema relevante desde una perspectiva de salud pública. Y también en las investigaciones previas que habíamos hechos encontramos una dispersión, digámoslo de esta manera, interesante en los precios. Entonces yo creo que era un buen caso para realizar este piloto. Vamos a empezar este año a observar otros dispositivos. Hay dispositivos importantes, o sea, con participación importante en los recobros y en lo que paga el sistema de salud. Material de osteosíntesis y en ortopedia y todo lo que tiene que ver con implantes cocleares y audífonos, por ejemplo, serían unos dispositivos, no estoy diciendo que los vamos a regular inmediatamente, vamos a empezar a hacer las observaciones y los análisis del caso, una vez aprendamos lo que tenemos que aprender con esta prueba piloto. Carlos Gómez, la W. ¿Eso comienza a regir a partir de este momento? Se publica en el diario oficial y tienen que pasar, si mal no recuerdo, un mes, un mes calendario. O sea, está en el mes de marzo, ya tendremos el precio regulado. Johanna Contreras, CMI. Ministro, gran parte de la queja de algunas, tanto de la Cámara de Dispositivos de la ANDI como de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, viene en el tema del margen que les van a permitir a ellos. Ellos dicen que ustedes no están teniendo en cuenta lo que implica la manipulación de un estén coronario. Entonces, al bajarle el precio están desconociendo la mano de obra que realmente aplica estos dispositivos y la complejidad de estos procedimientos. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer para, digamos, compensar eso teniendo en cuenta que también la mano de obra cuesta? Este es el precio del dispositivo. La mano de obra aparece en otro tipo de servicios. Esa mano de obra se incorpora en la tarifa médica, por ejemplo, asociada al procedimiento que se está cobrando. No, no está subiendo la tarifa. Lo que pasa es que lo que sí pasaba y también lo que queremos evitar es que en algunos casos, clínicas y hospitales, tampoco quiero generalizar y quiero ser claro, cuando compraban los dispositivos a un precio y le aplicaban una tasa distinta, un markup, podríamos decir, los economistas. Todos se tendrán que ajustar ahora a este precio nuevo regulado de tope. Esa discusión es una discusión similar a la que hemos tenido en el precio de los medicamentos, donde en el caso de los hospitales, para algunas tareas específicas que no pueden ser incorporadas en las tarifas de los procedimientos, hemos permitido una tasa, o sea, un sobrevalor sobre el precio regulado, si mal no recuerdo, es del 7%. Tatiana, el tiempo. Ministro, buenos días. Ministro, usted dice que se disminuye a 3 millones de pesos el costo. De 5 millones. De 5 a 3 millones, exacto. Entonces, ¿es que antes lo vendían más caros y estaban ganando más los empresarios o cómo era eso? ¿Y eso cómo beneficia directamente al usuario o es simplemente para el sistema? Bueno, empiezo por lo segundo y hago un poquito de pedagogía. Yo no creo y en esto yo creo que todos tenemos que ser conscientes. Colombia tiene un gasto de bolsillo bastante bajo. Tal vez el más bajo de todo el mundo en desarrollo y sin duda el más bajo de América Latina. Eso de por sí ya está beneficiando al usuario. Y eso a lo que nos obliga es a tener una política racional que incluye la política farmacéutica. Esto está beneficiando al usuario de manera directa porque en Colombia esto no lo paga la gente, sino lo paga el sistema. Y yo creo que todos tenemos que propender por sostenibilidad del sistema para que ese beneficio que ya sienten los usuarios sea sostenible. Entonces, no lo beneficia de manera directa, pero sin duda lo está beneficiando de manera indirecta y por eso es importante propender por la sostenibilidad financiera del sistema. Y eso apunta a esta política. Y yo creo que eso es importante. Ahora, claro que lo estaban vendiendo más caro. Eso es evidente. De 5 a 3 millones 200. Este es un mercado donde creemos nosotros que debemos intervenir en parte porque es un mercado bastante concentrado y de eso se trata la regulación. de llevar esos precios, haciendo las comparaciones internacionales del caso, garantizando el abastecimiento a un valor, digamoslo de esta forma, más justo para el sistema de salud. Catriz, RCN Televisión. Ministro, ¿qué cifras tienen sobre colombianos que padecen tipo de enfermedades que pudieran, o sea, la incidencia que existen de enfermedades coronarias que pudieran necesitar esto? ¿O cuántos colombianos se aplican esto al año? ¿A cuántos colombianos se les instala el STEN, o se les ha instalado, o tienen, o necesitarían? ¿Qué cantidad de esto? ¿No? Y lo otro es, ¿hoy están por fuera del POS o algunos están en el POS? ¿Todos son pagados con recursos del sistema general o cómo están? Si están en el POS o no están en el POS, y algunos están y otros no están. Solamente cuando se incluyeron a finales del año 2013, recuerden que hicimos la última ampliación grande, se hizo hace un año largo, se incluyeron los STEN coronarios medicados de algunos de los diámetros más comunes, quedaron otros de los diámetros por fuera. La mayoría está, algunos pocos no están, pero esto sigue siendo recobrado. Pagado vía POS o pagado vía no POS, se paga con recursos del sistema, incluso de la misma subcuenta, la subcuenta de compensación, o sea, estos son recursos del sistema de salud. Algunos se pagan vía la UPC, esto es vía la CPS, otros se pagan directamente por el FOSIGA, pero en todo caso son los recursos públicos de la salud los que en última instancia pagan por los STEN coronarios medicados. Dos mil al año me dicen aquí, es más o menos la cifra. ¿Listo? Muchísimas gracias por venir a todos. ¿Estamos listos? ¿Una última pregunta? Dos últimas preguntas. Yo quiero preguntarle, ministro, sobre el tema del Plan Nacional de Desarrollo, y ellos plantean ahí una de las propuestas… ¿Quiénes son ellos? Ellos proponen que el recobro se pague directamente, el sistema de POSIGA se pague directamente a la IP, si no pase por la EPS, ¿cómo ven ustedes esta medida? ¿Será que va a agilizar un poco ese trámite en el sistema de salud? Es una medida que busca en últimas acabar con una intermediación que no siempre es del todo sana. En el tema del subsidiado, es la entidad territorial quien últimas debe pagar. Muchas veces entonces lo que se hace es que paga la EPS con la expectativa de que la entidad territorial va a hacer el pago. En algunos casos creemos que por transparencia y por mejor funcionamiento del sector se debe hacer esa conexión. Ya se está haciendo, ya existe giro directo de los recobros en el régimen contributivo, queremos llevar eso al subsidiado. La verdad se da dicha, para eso no necesitamos el Plan de Desarrollo, lo queremos dejar aquí para que sea más transparente y para que tenga algún blindaje legal, pero podríamos hacerlo con una resolución del ministerio sin problema. Ministro, la Corte Constitucional le dio a ustedes como gobierno un plazo para reglamentar el tema de la eutanasia. Desde el Congreso también están haciendo un llamado que desde el año pasado estaba la Ley de Cuidados Paleativos y de Voluntad Anticipada y ustedes no han reglamentado el tema de Voluntad Anticipada. ¿Qué van a hacer al respecto y podrán cumplir en las semanas que le dio plazo la Corte la reglamentación de la eutanasia? Lo que va más al respecto es cumplir los plazos que nos fijó la Corte Constitucional. Ministro, yo me voy a felicitar el tema de la Secretaría de Desarrollo. No hay por favor, en la Secretaría de Desarrollo. Ministro, es que hay muchas críticas a lo que corresponde a salud en el Plan Nacional de Desarrollo. En un debate de algunos congresistas escuché que ustedes supuestamente habían disfrazado salud mía que se cayó en una ley ordinaria con una unidad de un nombre largo. Unidad de gestión, unidad de gestión. Unidad de gestión. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo era un retraso y estaban recogiendo cosas que el gobierno debería tramitar por leyes independientes y ordinarias como salud mía. Y también sí que fue muy criticado un artículo donde supuestamente recogen todas las descripciones que la situación de salud COPS para poder devolvérselo a sus dueños. Que cuando una EPS es cooperativa, nombre propio, salud COPS, que cuando ha estado en proceso de intervención, digamos que se menciona sin decir salud COPS la situación de salud COPS para poder devolvérselo a los dueños. Bueno, yo quiero hacer una respuesta en dos partes. Primero, el tema de utilizar el Plan de Desarrollo con este tipo de medidas. Eso no es un tema nuevo. Así lo contempla la Constitución política. Así lo contempla la Ley Orgánica de Planeación, que es la Ley 152. Y así se ha hecho de manera sistemática en todos los planes de desarrollo posterior a la Constitución del año 1991. Entonces el congresista parece no tener buena memoria. Segundo, el tema de la unidad de gestión es muy distinto a salud mía y el artículo lo hice de manera clara y explícita. Esta unidad de gestión no tiene, como tenía o contemplaba salud mía, de manera hipotética, la afiliación, el recaudo y el giro de la totalidad de los recursos del sistema. Eso no está dentro de las funciones de la unidad de gestión. Lo que está haciendo la unidad de gestión son cosas más administrativas, por ejemplo, eliminando algunas de las subcuentas del FOSIGA, centralizando algunos de los recursos que hoy giran directamente las entidades territoriales para tener mayor control de esos recursos. Y algunas funciones misionales que se habían delegado al administrador fiduciario del FOSIGA se van a recuperar porque creemos que las debe hacer el Estado directamente. Estos no son fáciles de contratar por tercerización, como se han hecho. Eso es lo que se hace en la unidad de gestión. ¿Un ejemplo? Usted sabe, el FOSIGA es un fondo virtual, y es un fondo virtual donde las labores las cumple un administrador fiduciario. Ese administrador fiduciario hace las labores que puede hacer una fiducia cualquiera, por ejemplo, hacer los pagos, pero hace otro tipo de funciones. Por ejemplo, la que tiene que ver con toda la revisión de facturas de los recobros y demás. Creemos que ese tipo de funciones no deben ser delegadas a un administrador fiduciario, sino que las debe hacer el Estado. Eso ha generado todo tipo de inconvenientes, en parte porque tenemos un contrato complejo que es difícil de definir completamente, una interventoría de ese contrato que es difícil, una auditoría de la interventoría, un montón de faltas o de pérdidas de eficiencia en ese proceso de delegación que creemos que pueden evitarse si centralizamos o recuperamos para el Estado esas funciones que fueron delegadas en el pasado. O sea, este es un tema puntual, específico, donde en ningún caso estamos reviviendo el tema de salud mía. No afilia, no recauda, no hace la totalidad de los giros del recurso del sistema, simplemente estamos volviendo a recuperar unas funciones misionales del Estado y por algunos principios presupuestales básicos, por ejemplo, el de unidad de caja, estamos eliminando algunas de las subpuntas. Invito a los congresistas a leer el Plan de Desarrollo con Cuidado. Muchas gracias. Bueno, del último tema, este es otro artículo también que le da algunas herramientas o competencias adicionales a la superintendencia de salud para lidiar con los problemas de nuestro sistema, incluso para tener una solución como tiene que ser respetando el derecho a la salud de los afiliados de SaludCop y también logrando que las deudas que tiene SaludCop se paguen oportunamente. En ese proceso nos dimos cuenta que teníamos que tener unas funciones adicionales, unas competencias adicionales a la superintendencia de salud y lo que estamos haciendo es eso. Todo esto enmarcado en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, esto no es caprichoso. O sea, el plan plantea unos objetivos, plantea una serie de políticas y estas políticas para llevarse a cabo de manera integral necesitan algunas modificaciones legales puntuales. Son solamente 10 artículos o 11 artículos, si mal no recuerdo, en el tema de salud, todos puntuales y específicos. Vuelvo y repito, tiene el objetivo de poder llevar a cabo las estrategias generales que describe el mismo Plan Nacional de Desarrollo, como lo plantea la Constitución, la Ley Orgánica de Planeación, que es la 152, y como se ha hecho en los planes de desarrollo desde el año, el primero que se estrenó con esto fue desde el año 94.